Señor, oh bendito sea el amado mi Dios Gracias Señor, gracias Espíritu Santo Por esa mañana que tú nos da la vida, la salud Vengo a cantar un adiós Un canto en gratitud Porque él ya me contó Por su muerte allá es la cruz Por cómo cántalo mi hermano, vengo a cantar Cántalo mi hermano, hermana Un canto en gratitud Dile conmigo Porque él ya me contó Por su muerte allá es la cruz Vengo a cantar un adiós Gracias Señor, Señor Gracias Señor, Señor Por la paz que tú me has dado Gracias Señor Gracias Señor Dile mi hermano Gracias Señor Gracias Señor Gracias Señor Gracias Señor Por la paz que tú me has dado Por la paz que tú me has dado Y a tu pueblo Y a tu pueblo Adúrala a mi hermanos y hermanas Adúrala a Dios Y a tu pueblo Y a tu pueblo Levanta tu mano Levanta tu mano Dile gracias a Dios Para agradecer Para agradecer Lo bueno Un subnombrio cantante Uno de mis amados hermanos Gracias, Dios Soy Dios Agradecelo, agradecelo Levanto Eso, adorame Para agradecerme Lo bueno que has sido Conmigo Gracias, adorame Señor Gracias Gracias, Jesús Dileme, hermano Lo bueno que has sido Conmigo Bendito Jesús Última vez Gracias Jesús Gracias Jesús Por todo lo que has estado Bendito Jesús Aleluya Alabado sea, Jesucristo Por siempre Se ha grabado Que vive Que a su nombre Que a su pueblo ¿Dónde están los cristianos?